No ha pasado tanto tiempo desde que este titán era el más jodeado en todo el juego Pero hoy en día simplemente quedó en la gaveta del recuerdo Voy a tratar de probarlo de una forma muy particular para destrozar a cualquier enemigo de cerca Pero fíjate, porque estoy haciendo estos videos con los titanes El juego le dio un balance a este módulo que le estaba dando una ventaja absurda a ciertos titanes Luchador, Effil y el Bedwyr también se beneficiaban bastante de esto Entonces vamos a probarlo de una forma que hagamos muchísimo daño de cerca Le voy a colocar dos reparación amplificada y dos caníbal reactor Ya esto significa que me voy a enfocar solamente para destruir titanes enemigos Y las escopetas de la familia Bahara considero que son las mejores actualmente Si las comparo con las sónicas, estas a mi parecer funcionan mejor Opinión muy personal Pero en el combate de corta distancia, pero buscando hacer instant kill Ya sabemos que las sónicas tienen una habilidad muy buena Entonces ese sería como que el combate prolongado Ok, le voy a colocar su piloto con estas habilidades que estás viendo No le he cambiado ninguna habilidad realmente, le dejé las mismas Déjame en los comentarios que titán tú estás usando y cómo lo estás usando Y qué te ha parecido este balance A mí lo positivo es que si juegas bien con tu titán Puedes destruir a cualquier titán Sí, a excepción de los titanes que usan los clanes tops hackers Sí, ya sabemos que esos mancos huyan al titán Y por más que tú le hagas un daño bestial Ellos no reciben daño, sí Ya sabemos que eso es hack, 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 hack Sí, un saludo para los mancos que usan hack Pero hoy voy a tratar de revivir esta vaina de corta distancia A ver cómo funciona Más que todo yo me consigo rook, luchador, effil También me consigo por ahí algunos goteos, indra y titán minos Vamos a ver cómo se desempeña esto Y espero que te guste No se te olvide de darle like Suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo Y todos los ganadores de todo el evento pasado Ya están en la página pinceladasgraficas.com para que chequeen Bueno gente, vámonos a probar más titanes Porque ahora los titanes hay que probarlos todos Hasta que el juego saque algo, un módulo loco ahí Y vuelvan los titanes imposibles de matar A ver, déjame en los comentarios ¿Cuál es tu titán? El que estás usando, loco Yo estoy usando al luchador Lanzallamas o Bajara Depende de cómo esté la noche Si me consigo mucho Mucho effil, mucha vaina de esta Le meto Bajara a esa vaina Y si me consigo mucho Luchador y eso Le lanzo lanzallamas Ok Uf, loco Hay un camper ahí que se la está vacilando Bueno Vámonos Vamos Vamos a hacer un poquito de daño aquí Uf, loco Cómo mataron a este man, loco Esto es imposible lo que acabo de presenciar Lo mataron o el man se suicidó No sé Ok Ah, no Es que hay un man con estas armas No, si es posible, loco Es más Voy a intentar matarlo antes que me mate, loco Olvídalo He dicho, pega Con tres subwars Pega pero Ridículamente Ridículo Pues Ok Lleva tiempo sin ver esa vaina Déjame ver si puedo Ayudar al equipo aquí Ok Uf, loco Alguien me Alguien me Alguien me paralizó Pero no vi quién era Creo que es el bicho este Uf, cómo me bajó la vida, loco Esta partida la veo difícil Yo les voy a ser sincero La veo difícil Pero no es imposible Si gano Dale like a esta vaina ya mismo Me voy para Para otra baliza Es una pelota, ¿no? Por lo que veo Déjame presionar las balizas Bro Dale fuego Dale fuego Mírale Ya no va por la baliza del fondo Uf, esos son los enemigos que me encantan Loco Hugo Mankiviris Vamos ¿Qué es esto? Otro camper No mames, loco Vamos, vamos, vamos Se me echó para atrás, loco Hace que me mata el camper Ok, déjame decir Si puedo matar a alguien por aquí A ver Este man todavía Está aquí, ¿no? Este man lleva rato aquí Le he hecho un cuento Uf, loco Un golpe, un golpe, un golpe Oh Oh, ya tengo el titán listo Ya lo tengo listo Déjame pasearme por aquí A ver si puedo matar a este man A ver Es el que tenía La vaina esa fastidiosa, ¿no? Ok Yo te voy a ser sincero Este man sacó metralletas Con cegadoras Con cegadoras Me puede matar fácil, ¿no? Tres metralletas Dos cegadoras Una cegadora Este man me puede matar muy fácil Yo ya sacaba un titán de esto, ¿sí? Ok Me voy rápido por este lado A huir Y ponerme en un rango De 600 metros, ¿sí? Pero mi misión va a ser Meterme aquí abajo Fácil Fácil meterme aquí abajo, ¿sí? Y si él me alza ahorita Partirlo, ¿no? Si me alza Déjame decir Si me alza o no me alza Ok No me va a alzar Alzó otro man aquí Ok Está bien Déjame lanzarle aquí esta habilidad Porque aquí aumento el daño, ¿no? Mira Mira este titán Cómo me lo llevo, bro Uf Aquí me escondí Me escondí Porque puso escudo Y para qué quiero yo Ser asesinado, ¿verdad? Aquí 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 me volví a esconder, bro Mira cómo me lo llevo Se no aguanta O sea, cuando le pego de cerca No aguanta un carajo Esta vaina Ok Déjame ir Para afrontar Este titán ahora Déjame ver Si lo podemos Destruir, ¿no? Hay varios aquí Uf Ojo Que no había visto este, bro ¿Dónde se había metido este? No lo había visto ¿Ustedes lo habían visto? No mames Lo comí esta vaina O sea, instant kill De una vez Matas a ese Hijo de su madre A ver Este debe ser un man De estos que maté yo ahorita Y me van a persiguiendo Porque no es normal Alguien que te persiga así ¿No viste cómo pega? No mames Ya O sea, ya sabes Si tienes habilidad Puedes hacer buenas partiditas Pero si no Uf Loco aquí viene alguien Déjame ver si lo puedo partir Déjame ver Si me acerco Hago esto Uf Loco Uf Loco No tiene dónde huir No mames Loco Está bien Está pegando Bello Loco Bello No me jodas la vida No me jodas la vida Con camper Ni nada De esta paja Que hay aquí Se mantiene como algo camper ¿No? Ojo Ojo Que pues allá salió alguien Vamos Así así Uno a uno Uno a uno Para eso lo puedo matar Uno a uno Uy papi te lanzaste Gracias papi Lánzate Lánzate otra vez No mames Tuviste esa partida Que le echamos a ese man No mames ¿Eh? No lo pude hacer subir Creo que este man Está bugueado Ok Necesito ir por balizas Ya No creo que haya necesidad De probar más nada Aquí Yo te voy a ser sincero Para no perder Déjame ir por balizas Porque ya partí A casi todos Todos los enemigos ¿No? Los titanes enemigos Vamos Necesito ir por balizas Creo que es lo único Que me importa realmente Este man Lo mataron ya Porque Le pica Y el titán este Loco Ve por balizas Vamos a darle a este Que nos está robando las balizas Vamos Vamos Ándate 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 a campear No vengas a robar balizas Con camper No mames Loco Joda Loco O sea Yo les voy a ser sincero Me encanta Poder jugar Con cualquier tipo de titán Sin esa paja De por más que yo juegue bien El otro me va a ganar Porque tiene un titán Que se vuelve imposible De destruirse No sé si me entienden De verdad que Este cambio Al módulo ese Mejoró mil veces El gameplay Brutal O sea Es brutal La mejora que hubo En el juego Con eso nada más Con ese simple cambio Fue brutal 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 Allá hay otro Que tiene sigilo Bro Pues ya déjame Déjame descargar el arma Porque esta vaina No cargas sola Si no la descargas Ok Este bobo Descarga la munición Antes de que yo llegue Pues Esta no es mi culpa ¿No? Ok Creo que podemos ganar todavía Ojo Todavía hay esperanza Déjame grabar por este Yo me puse Este con eléctricas Para esto Gente O sea Nos están robando Las balizas Cualquier vaina Con sigilo Y esto Sin necesidad De tener Antisigilo Matas al enemigo Es una vaina Muy buena Lo malo De las eléctricas Ya saben Es que te van a matar Ok Ahorita me va a bajar El volumen A esto Loco Estoy escuchando Unas de Dua Lipa Loco Para Pasarla Relax Uff Que pepinazo O sea Este Esta combinación Debe ser la más letal Con esas Esas bajaras Están pegando No mames Nos hicimos 7.9 millones Que estuvo bien Realmente Estuvo muy bien Pero Como ven A este titán Con estas almas Loco Piga demasiado Así tengas Titán Luchador No te confíes Porque las bajaras Hacen daño De cerca Hacen muchísimo daño Incluso con escudo reflector Creo que esta es la combinación Más letal Que yo he probado En mucho tiempo En cuestión de Armas viejas Y ya titán Merfiado Porque ya sabemos Que doña metralleta Hacen más daño Y tienen mucha más ventaja No se te olvide Suscribirte Y déjame tu opinión En los comentarios Que me sale aquí Que aliados Déjame decir Si voy a perder Ya mismo Yo te voy a decir Si voy a perder Tiene pinta Que voy a jugar bien Esta partida Va a estar chida Tiene pinta A ver Allá va un man Nosotros vamos Por el medio No sé si estos manes Van a avanzar Por aquí Si que si Míralo Uff Está pegando duro Ese Pathfinder Déjame ver Que va a suceder aquí Yo voy a perder Este robot Pero necesito Irme con otro robot Más fuerte Porque si no Igual voy a perder O sea Igual lo voy a perder Necesito un robot Más fuerte Y creo que Aquí lo que necesito Es esto solamente A ver Que podemos hacer Nosotros aquí Yo sé que tengo Aliados fuertes Por eso Te digo que Esta partida Va a estar interesante Porque vi También enemigos fuertes Vamos a ver Ok Ah Quedas tú solo Bro Vamos Espero que no tengas El El Bicho bugueado Loco Alguien tiene Traspasa de escudo Ahí Que te está Destrozando Y no fui yo Loco No mames Tengo un titán Aquí O sea Esta vaina Es un titán Loco Esta vaina Es un titán Y el allá Se puso allá A campear No mames Loco Da asco Da asco Con esa lección Que hiciste Loco Te vas a quedar Ya pero tú solo Yo mientras tanto Destrozó A tu amigo A tu compañero Ah no Mira bro Este juego Es como un dúo Ya vi la vaina Es como un dúo Creo que hay otro man Con la misma inicial ¿No? Entonces Pensé que el man Había puesto Un camper Bueno Vámonos Saqué la bestia Tienes miedo A algo Tenga miedo A esta bestia Loco Esta vaina Hace un aguante Un daño Pero Mata titanes Loco Con esto mata titanes Este es el verdadero Mata titanes Espérate Que llegue aquí Cerca Para poder Volver Cheat A este man Vamos Vamos No mames Loco O sea Hacemos un daño Bestial Loco Bestial A ver Que hay por aquí Ok Aquí se vino Un lanzallamas Por lo que veo ¿No? El peor De lanzallamas Es que si son Estas lanzallamas Ultimate No me deja Voltearme Y me matan ¿Si? Estás hablando Con el papá Bro Estás hablando Con el papá Estás hablando Con el papá No vengas Con pendejadas Déjame ponerme aquí Escondido Porque veo que va a salir Un doña metralleta Allá Bro Y con Sonic No bro No 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 Es loco Bueno Estuvo bien Ojo Estuvo bastante bien Creo yo Bastante competitivo Diría yo también No puedo ir por esa baliza ¿No? Déjame que esté mal Lo subimos Y Ay papi Lo maté con la vida Loco ¿Qué pasó con tu titán? Me quemaste las nalguitas Y de un salavista Te mataste Que asco Que asco Bueno Ya ya No me puedo reír Loco No me puedo reír Yo creo que hay gente Que se ofende Si me río Loco No Esto es para reírse Loco ¿Qué te pasa? Obviamente que el juego Es para reírse Toma Asistencia papi ¿Esto qué es? No sé qué carajo es Vamos a partirla Esto es una pelota ¿No? Por lo que veo Ok Tengo que esconderme Porque todavía hay titanes Aquí ojo Todavía hay titanes No nos caigamos a Coba que los titanes Están por ahí Aquí fallo todo Loco No sé cómo Diablo Fallo todas las pelotas Las pelotas de la escopeta ¿No? A eso me refiero Fallé todas Todas las pelotas Las fallé Loco Vamos a alzarte Una vez Para que te mate Alguien O yo O alguien más No sé quién Pero me da igual También Toma Toma Tomale ¿Por qué me quieres matar A mí? No hay más nada Que matar por ahí Una triple kill ¿No? No fue contra titanes Obviamente que también Funciona así ¿No? Son batallas verdaderas Loco Ahora sí pues Comienzan a rezar Allá pues Vamos a hacer Que el mal no huele bien O sea Vamos a hacer lo que Suba Y ahorita caiga así Sin poder controlar Dónde va a caer Loco Bueno Ahí salió un titán Loco Vamos 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 No me decepciones No me decepciones Esa que les vía Tómalo papi Esa que yo te dije Que era mía Esa que yo te lo dije Es de pinceladas Uff loco Este titán Como pega Loco Como pega Pega muy bien Yo diría que Es cuestión De que no te lo mates O sea que si te lo matan Pues obvio Para la casa 5.8 millones Creo que quedamos En el pico No Quedamos muy bien Alguien se fue del otro equipo Y en mi equipo hubo Tres personas que se hicieron 800 mil Prácticamente Tres por uno Lo que hace un jugador normal Dos millones y algo Tres millones Ok Estuvo chido Déjame tu opinión en los comentarios Tres millones 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 Tres millones